Música Muy buenas, os traigo en esta ocasión un vídeo de pesca submarina relacionado con el pulpo Actualmente en la región de Murcia es posible su pesca recreativa Hubo un tiempo en el que no fue así Gracias a Dios los políticos rectificaron y por lo menos no lo permiten respetando los meses de veda, por supuesto Y bueno, su pesca Tómalo con paciencia Sobre todo si está entanado Entanado quiere decir que está metido en su cueva Hay que tomarlo con paciencia Y a veces cuesta que salga Entonces pues bueno No picarse mucho con el pulpo Una bajada y otra y otra Sin respetar los márgenes de seguridad De recuperación Yo principalmente recomiendo eso Tomarla con mucha paciencia su pesca Porque si no nos puede dar algún susto Y más trucos Tener la vista súper aguda Tienen un poder de camuflaje los pulpos Que es alucinante Entonces pues bueno Una salida, otra salida Pues te vas ganando experiencia Y vas aprendiendo cómo localizarlos En este vídeo Lo que he hecho ha sido Recoger varias escenas De salida de pesca Del año 2018 o 2019 Entonces pues he ido Cogiendo las capturas de pulpo Que tenía grabada Y bueno He montado este pequeño vídeo No penséis que Todos esos pulpos Lo he pescado en una sola jornada Que no Eso es complicado Bueno Nos vemos Espero que os guste Dadle a like si os gusta Y nos vemos Chao Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.